Bien, positiva por el buen arranque que tuvimos, creo que hoy mostramos carácter, hoy mostramos personalidad, creo que no es fácil jugar ante una selección que viene en un crecimiento, que viene en un alza, con nuevas ideas y creo que hoy Colombia demostró que está para grandes cosas. ¿Individualmente cómo analiza su actuación? Bien, bien, tranquilo, cómodo. Bueno, ellos salen un poco más porque llevan el marcador por debajo, creo que le dimos un poco la iniciativa, pero lo más importante era el trabajo colectivo y creo que cuando tocó presionar, luchar, competir, creo que lo hicimos de buena forma. Hay que ratificar esto en Uruguay, ¿no? Obviamente, pero vamos paso a paso, todavía faltan unos días para poder planificarlo. Bueno, la verdad es un partido bastante difícil contra un gran rival, pero bueno, creo que es importante siempre iniciar ganando y bueno, creo que tuvimos al final una merecida victoria. ¿Su actuación individual cómo la analiza? No, yo creo que puedo dar mucho más, la verdad que es bastante difícil después de mucho tiempo volver a jugar acá, la temperatura también nos cuesta un poco, pero bueno, lo importante fue que creo que en el segundo tiempo pudimos hacer un mejor partido, no solamente yo, sino todo el equipo. ¿Venga, pegó mucho Perú, sintió que Perú pegó en esta oportunidad? ¿Sintió qué? ¿Que Perú vio un gran zapato, Perú pegó en esta oportunidad? No, no, Perú siempre ha sido un gran rival, en momentos tuvo la pelota, jugó muy bien, pero bueno, tuvimos a una selección colombiana muy bien parada y creo que, bueno, se dio el resultado. Guillermo, usted hay que ratificarlo en Uruguay, ¿no? El martes hay que ratificarlo en Uruguay. Sí, creo que era importante primero hoy ganar, empezar con pie derecho y bueno, ahorita ya con la ayuda de Dios pensar en Uruguay, que también es un partido dificilísimo. ¿Qué fue lo mejor de Colombia hoy? No, yo creo que estuvimos compactos como equipo y creo que eso fue lo más importante. Gracias, don Guillermo. ¿Cómo se sintió en su primera experiencia en un partido eliminatorio? No, la verdad, algo muy lindo, muy afortunado de estar en un grupo de estos y tratar de seguir haciéndole fuerza cuando no estoy de arranque. ¿Uruguay ahora? Muy complejo, igual que Perú, es un rival muy difícil de jugadores internacionales, que esperemos que tengamos una muy buena tarde y nos podamos traer los tres puntos. Gustavo, ¿cuáles fueron esas sensaciones que tuvo ahí en esta primera victoria desde el banco? ¿Cómo las vivió? Muy contento, obviamente haciéndole mucha fuerza a mis compañeros, que lo hicieron de gran manera y conseguimos tres puntos muy valiosos que nos acercan al Mundial. Gracias, Gustavo.